Agustina, contanos un cliente, una empresa que puede estar interesada en implementar algunas de las soluciones comerciales que nosotros ofrecemos con Soho, CRM, algunos otros productos. ¿Cómo es el proceso de preventa? ¿Cómo los ayudamos a entender lo que necesitan? ¿Cómo podemos implementarlo? Mirá, te voy a poner un ejemplo con Soho, CRM, que es uno de los productos de Soho estrella, digamos, y los que lleva mayor configuración y tiempo y de vuelta con el cliente. Cuando una empresa está interesada en alguno de los productos de Soho, lo que hacemos como primera instancia es una reunión de relevamiento. Generalmente es por videoconferencia, puede ser presencial. Donde relevamos un poco las necesidades, los requerimientos que tienen. Y después lo que hacemos es una reunión técnica. ¿Qué diferencia hay entre una reunión técnica y una comercial? En la técnica se define un poco la viabilidad de esos requerimientos y necesidades como para que dar a conocer que va a ser un proyecto exitoso. Y luego lo que hacemos es la preparación de la propuesta. No solemos preparar propuestas sin antes estos dos pasos previos. Es muy importante para nosotros que el proyecto sea viable y determinar todas las necesidades y requerimientos a realizar con cada cliente. En la propuesta lo que definimos es una configuración, una migración de información y capacitaciones para usuarios finales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!